Hola, soy Natalia Ramos, profesora de psicología de la Universidad de Málaga. En esta ocasión os venimos a ofrecer un curso para el manejo de las relaciones complicadas. Todo el mundo nos advierte de los peligros de vincularnos con personas tóxicas, pero pocas personas ponen la atención en la importancia de asumir nuestro control personal dentro de nuestros vínculos, de nuestras relaciones personales. En este curso ese es el objetivo fundamental. Para ello vamos a hacer uso de un programa de gestión emocional consciente, el programa PITED, que venimos desarrollando desde hace muchos años dentro de la Universidad de Málaga. La idea es trabajar sobre tres pilares fundamentales, la relación con la soledad, cómo enfrentamos nuestra soledad, el encuentro con el otro y el autocuidado personal. El curso va a ser fundamentalmente práctico, creo que vamos a disfrutarlo mucho y confío veros pronto. Gracias.